El Clásico de Otoño ya tiene a su primer invitado. Se trata de los indios de Cleveland, quienes después de cinco juegos terminaron por amarrar su pase a la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Con una victoria de tres carreras a cero, los dirigidos por Terry Francona dieron el golpe letal a los azulejos de Toronto, siendo el pitcher derrotado el mexicano Marco Estrada, quien por segunda vez en esta serie no pudo ante la ofensiva rival, mientras que sus compañeros no lo apoyaron con el madero. Una vez más los batazos de largometraje fueron la clave para que los indios consiguieran su cuarta victoria ante la fusión de Toronto, que por segundo año consecutivo se quedan con las ganas de tener una Serie Mundial. La tribu de Francona tendrá que esperar por lo menos tres días para saber quién será su rival, ya que en el viejo circuito la Serie de Campeonato está más pareja que nunca, después de que ayer los cachorros de Chicago apalearan a los Dodgers de Urias y González para poner las cosas a dos ganados por bando. El joven lanzador azteca no pudo conseguir la victoria en el cuarto juego de la Serie de Campeonato, teniendo una cuarta entrada de pesadilla en la que los cachorros armaron un rally de cuatro grandes carreras. Al final, los dirigidos por Joe Maddon consiguieron el importante triunfo de 10 a 2, que ahora asegura que la Serie vuelva al Grigli Field. El quinto juego se estará realizando este jueves en punto de las 7 de la noche, en donde estarán saltando al centro del diamante John Lester por la visita y el japonés Genta Maeda por los californianos. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.